Bueno, pues ha sido una noticia positiva para Anís San Ávila el hecho de que Carlos Gón encargue a José Vicente de los Mozos el plan de viabilidad de la empresa. Ya es una persona conocida en Castilla y León que es el impulsor de los planes de Renault. El Renault ahora todos sabemos cómo está y esto se debe en gran parte a José Vicente de los Mozos y por lo tanto desde la Junta de Castilla y León estamos satisfechos con este nombramiento, con esta designación y yo espero que en ese tiempo que se va a tomar para trabajar y para ver la posible viabilidad de la planta de Nís San pues que tengamos resultados positivos, o sea que estamos bastante satisfechos con que ya por fin la empresa Nís San ponga un interlocutor para Castilla y León. Gracias por ver el video.